Me escapé de la ciudad, quiero ver una palmera No perdí mi libertad, la cambié por una nueva Porque siempre se hace tarde para mí Cuando ya no quiero gritar, el silencio es una buena forma de hablar Porque a mí me gusta que me dejen solo Porque a mí me gusta que me dejen solo Todo esto fue un error, no quiero escuchar tu voz Siempre que mueven los labios los demás Quiero ver algo de amor dentro del televisor Si mi cama está vacía como una heladera Cuando ya no quiero gritar, el silencio es una buena forma de hablar Porque a mí me gusta que me dejen solo Ya pasó, ya me acostumbré, duermo de tu lado y me despierto al revés Porque a mí me gusta que me dejen solo Siempre se hizo tarde para mí Cuando ya me cansé de gritar, el silencio es una buena forma de hablar Porque a mí me gusta que me dejen solo Ya pasó, ya me acostumbré, mi cabeza corre y pienso con los pies Porque a mí me gusta que me dejen solo Con vos, porque a mí me gusta que me dejen solo Porque a mí me gusta que me dejen solo